Un poquito sos bahiense, no sos bahiense, contanos esa historia tan particular. Bueno, en realidad nací en el hospital italiano el 27 de agosto del 98, pero bueno, tuve un problema de un formulario que supuestamente había nacido en Torquí y bueno, en realidad nací en Bahía Blanca. Llegué un formulario para lo que sería el Plan de Altura en 2014 y bueno, me derivó a que todo me digan que soy de Torquí, pero no, pasé gran parte de mi adolescencia, pero bueno, nací en Bahía. Naciste en Bahía, bueno, aclarado entonces que sos bahiense. Iván, bueno, otro paso importante en tu carrera habiendo llegado a estudiantes después de la experiencia en hispano, importante, ¿no?, para vos. Sí, importante y no me la esperaba porque, bueno, yo hace un tiempo empecé a trabajar con Juan Gutiérrez como agente y bueno, yo tuve una lesión en el receso entre el trabajo hispano y el trabajo hispano. Tengo una lesión en el tobillo grave y bueno, estaba sin club. Salió esto en el Fuente de Concordia y bueno, ni lo dudé, vine y bueno, pude tener varios minutos, me gané un lugar y bueno, estoy muy contento. Bueno, ¿en cuánto te sirvió la formación que tuviste de los clubes que estuviste en Bahía, de Bahiense y también en Estudiantes? Sí, ni hablar, ni hablar. Primero que estoy muy agradecido a Bahiense y a Estudiantes. Primer paso por Estudiantes, bueno, fue medio fugaz, fueron un año y medio, dos. Arranqué a los 15 a jugar, tuve la oportunidad de estar en un examen al final el primer año que jugué con, bueno, con los Meji Sánchez, con Ana Lera, una camada linda, la categoría y bueno, después por Bahiense Norte también, junto a varios jugadores buenos como Kevin Zambrano, Manu Peronet, Nacho González y bueno, hicimos un gran grupo que bueno, a mí me sirvió para mejorar tanto en lo individual como en lo grupal. Bueno, siendo el partido de hoy, ¿qué esperan para esta noche? Ustedes vienen de una gira en la que no pudieron ganar, Bahía viene en el opuesto, ¿no? de racha. Y sí, Bahía ganó, tengo entendido que ganó en Pumine el último partido, jugaron muy bien y bueno, las expectativas como siempre es ir para adelante y ganar el partido, así que vamos a hacer todo lo posible para ver si lo podemos ganar. Y aparte en casa tenemos que hacernos fuerte, nuestro fuerte en la localidad, así que vamos a tratar de hacerlo sentido.